Hola, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen. Pues hoy es el primer día de la votación temprana. Esto quiere decir que para que las casillas no se saturen de votantes el día 3 de noviembre, la gente puede votar por anticipado. Y pues yo hice lo mismo. Me vine tempranamente a votar y voy a estar en fila aproximadamente una hora. ¡Wow! Mucha gente esperando, mucha gente aquí, pero la gente está tranquila. Así hay menos reclamos el día de la elección general. Estas elecciones serán muy importantes para los Estados Unidos, ya que no solamente se renuevan presidentes, también algunas posiciones de senadores, congresistas y algunas leyes serán renovadas. Entonces, en algunos estados también se verá la posibilidad de quitarles presupuesto a departamentos policíacos de algunas municipalidades. Entonces, vamos a estar pendientes y estaré informando. Faltan 27 días para la elección. Diariamente me voy a dar una vuelta a las casillas para estarles avisando qué es lo que pasa. Bueno, gracias. Les reporta Francisco Durán Rosillo. Y nos vemos mañana. Charlas de la noche, palabras con imagen, por radio y por el canal de YouTube. Gracias.